El creciente uso de la bicicleta en Medellín impulsó a Azura a ofrecer una póliza especial para ese medio de transporte. Incluye cobertura de responsabilidad civil extracontractual, accidentes personales y pérdidas totales por daño o hurto. Queremos conocer el segmento, queremos conocer el mercado, es una apuesta que hace la compañía. Obviamente esperamos unos buenos resultados, pero será un tema que monitorearemos a medida que vayamos teniendo mayor divulgación del producto. Aunque hay comercializadoras que hace varios años venden el seguro contra hurto, ahora las aseguradoras comienzan a interesarse en el mercado de uso de seguros de las bicicletas. Hicimos varios estudios en el cual las personas nos manifestaban su real interés de tener un seguro para la bicicleta y los costos que tenemos proyectados están dentro de aquellos rangos que las personas manifestaron, están dispuestas a pagar. En marzo se comenzará a vender la póliza para las bicicletas, su costo irá desde los 70 mil hasta los 240 mil pesos al año.